No, por favor, no nos bloqueen Aquí en TikTok nos divertimos con amigos siempre Yo aquí empecé a bailar Y juego todos los trens Los dúos y doblajes me hacen reír Amo el TikTok No lo bloqueen Mi estrés bajó y mi ansiedad también Y reemplazó la tele Facebook, Instagram No es lo mismo, no No me bloqueen al TikTok, por favor Bueno amigos, anoche hice una parodia De un video que es viral en TikTok 15 segundos duró nada más Bueno, con la intención de nombrar a Jesús De ser luz Y bueno, mucha gente reaccionó Y algunas de ellas me escribieron Que era un blasfemo, un hereje, una apóstata Un ecuménico Muchos sinónimos, antónimos y anónimos también Lo que me llevó a tomar esta decisión Voy a dejar de subir contenido por un tiempo Más que nada Para que los que me han escrito esto sepan Ustedes cómo hacer esta labor De iluminar De ser luz Así que bueno, los dejo Les mando un abrazo Y nos vemos en julio A lo mejor regresamos con más contenidos Espero que sepan entender los que se ríen siempre Pero esto había que tomarlo Gráficamente Un abrazo Los quiero mucho Chao ¿Se la creyeron chicos? Los amo a todos Gracias por comentar Esto no para Vamos Dios te ama a ti, ti, ti No te voy a mentir Aunque no lo veas, tú lo puedes sentir Te ama a ti, solo a ti No te voy a mentir ¿Verdad? 1, 2 Open your eyes Happy birthday Happy birthday With your favorite food Oh my Yeah, this is your birthday Happy birthday Okay, smell the popcorn, smell Smell, smell the popcorn Mmm, and the ice cream Try, try the ice cream Oh my God And lemon, lemon too Oh nice And the Coke too Very nice Happy birthday To be honest To be honest I am the best Dios te ama a ti, 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 no te voy a mentir Aunque no lo vea, tú lo puedes sentir Te ama a ti, solo a ti, no te voy a mentir Siempre a tu lado estará nada En la paz, más, más, paz, paz ¡El real son Luz! Dios te ama a ti, 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 no te voy a mentir No deslices, espera No deslices, no deslices, espera No deslices Delisa, 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 delisa No nos podemos tocar No nos podemos abrazar Las manos hay que, las manos hay que Las manos hay que lavar Ey, tápate la boca Si vas a estomudar De lejos hay que saludar Las manos hay que... Que si te falta la fe, órale al señor ¿Qué? ¿Qué? Órale al señor ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? Búscalo a Dios Él es tu salvación Él te ayudará en todos tus problemas Él te ama sin ningún dilema ¿Qué? ¿Qué? Sin ningún dilema Oh, wow, mi amor Tienes unos ojos muy lindos hoy, ¿eh? Oh, oh, wow Wow, ella estre... Oh, oh, y mira qué hermosa mirada Oh, my... Oh, my God Que si te falta la fe, órale al señor ¿Qué? ¿Qué? Órale al señor ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? Búscalo a Dios Mmm... Él es tu salvación Él te ayudará en todos tus problemas Él te ama sin ningún dilema ¿Qué? ¿Qué? Sin ningún dilema Hola, Charly, Genia, ¿cómo estás? Escuchame rapidito ¿No podés darme un millón de seguidores porque tenés 70 para ver si ya empezaste a bailar otra vez con esos movimientos, otra vez? Muy malo, siguiente Malísimo ¡Ah! Horroroso A ver ¡Ah! Malísimo ¡Ah! ¡Tú sí! ¡Guapo! My love went for you My love went for you Whenever you're ready Esta es la versión Jesus Yo quiero decirte Que ahora todo cambió La vida es bella Con Cristo la vida es bella No importa el pasado que hoy tú tengas Ya estará contigo a tu lado cuando quieras Ahora todo cambió Hay vida nueva Con Cristo hay vida nueva Y estará a tu lado cuando tú quieras Siempre con tus brazos él te espera No, no, Martín no conviene Martín, Martín, no Siempre haces lo mismo vos No, no, no Está flojo eso, Martín Martín, te lo venimos diciendo hace una semana Que no pises ahí Martín, volvé Martín, no te hagas ser gracioso Martín, dale Martín, te está rudo Martín Sos un rebelde Martín, se va a romper eso Se va a quebrar eso, Martín Te vas a mojar Martín, Martín Y la sigue Y la sigue Martín, dale, volvé Martín Martín, dale Ya está Nos reímos Aplaudimos todo Bien, Martín Ahora sí, volvé Te dije Te dije, Martín No, volvé Martín, volvé Martín Martín Te lo venimos diciendo, Martín Te lo venimos diciendo, Martín Siempre igual Siempre igual ¿Qué pasa contigo? Estás tragando otra vez Tienes que usar bien el tiempo La Biblia y ejercicio a hacer ¿Qué es un video en la escalera esto? No Ah, ok Una señora ¿Qué va a hacer? Ah, está haciendo gimnasia Mirá qué bueno Che, pero tiene medias Mirá qué resbala, eh Eso, eso resbala, señora Señora, señora ¡Señora, la cabeza! Sigo el party dentro de mi casa Baby, este encierro no se aguanta Estoy como pez de pecera bajo el agua Padre, dame la calma Calma Hago lo mismo todo el día Aquí la fiesta es estar en familia Siempre que mi esposa me diga Hey Hago lo que me pida Esto es un party dentro de mi casa Si estoy triste pongo una alabanza Estamos esperando si la cuarentena pasa Hey Padre, dame la calma Esto es así En el sillón Desde la cama Al comedor En el celular O en el televisor Y el que en la calle salió Es un error Quédate en casa disfrutando Que si te falta la fe Órale al señor ¿Qué? ¿Qué? Órale al señor ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? Búscalo a Dios Mmm Él es tu salvación Él te ayudará En todos tus problemas Él te ama Sin ningún dilema ¿Qué? ¿Qué? Sin ningún dilema